Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión ya ha salido el nuevo club de Fortnite del mes de octubre, por lo cual tenemos nuevos cosméticos, incluyendo una nueva skin. Así que ¿por qué no vemos si este mes vale la pena comprar el club de Fortnite? Si van a comprarse algo en la tienda, como por ejemplo el nuevo club, les recuerdo que si quieren pueden utilizar mi código de creador. Este sería Frank Shark, es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mí y al canal para poder subir más videos de este tipo. Y más aparte, si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram que están abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un grande saludo para las siguientes personas. Muchísimas gracias a todos ustedes por usar mi código en la tienda. ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ahora sí, ya comencemos con esta review por lo más importante de todo, la skin de Orígenes del Caos. Dije en el ranking de hace poco sobre las nuevas skins filtradas, que esta me parecía mejor que la original y con un tiempo jugando con esta skin, sigo pensando lo mismo. Eso de que le pusieran una gabardina con ese efecto como de toxina le queda genial y es de lo mejor que tiene. Claro, la máscara también mejora muchísimo comparado con la de antes. A mí me hubiera gustado que tuviera un estilo, quizás con más de ese grandioso efecto negro parecido al de un slime. Pero honestamente estoy bastante satisfecho con esta skin que nos dieron. Le queda perfectamente el tema de Octubre. He visto personas diciendo que es la mejor de todas las que han salido en el club. En lo personal, sigue siendo Universo, pero todo depende de la opinión de cada uno. Esta también yo creo que está entre las mejores. Continuaríamos con lo que sería la mochila del conjunto. Y esta cuenta con el nombre de Mochila Sifón. Si hay algo que cada una de estas cosas tiene, son buenos nombres. La verdad no creo que se me ocurrirían la mayoría de los nombres que tienen los objetos en Fortnite. Y me sorprende ya que es algo de lo que la gente nunca habla. Pero bueno, esta mochila también digo que está muy buena. Tampoco es algo del otro mundo, pero me pareció que tiene un diseño acorde con la skin con la que viene. Se parece a la original, pero con unos cambios más. Espero que sigan poniendo cosas de este estilo, porque sinceramente las necesitamos. Seguiríamos con la herramienta de recolección. Y estoy hablando de la masa mutación genética. Otra cosa bastante impresionante de este conjunto. Y agradezco que le hayan puesto esa misma animación de siempre y que no se la hayan cambiado. Lo digo porque últimamente siempre ponen un diferente tipo de animación en los picos. Y también obviamente el diseño de este mismo lo han hecho súper genial. A mí en lo personal me gusta cómo se escucha cuando le pegas a cosas. Es bastante satisfactorio. Pero sí me gustaría más que tuviera un efecto de impacto para que sea incluso mejor de lo que ya es. Pero porque no vemos qué tal se ve en gameplay. ¡Suscríbete al canal! Y ya, la última cosa sería claramente el envoltorio. En esta ocasión tiene el nombre de dominador mundial. Esto pensé que iba a ser un camuflaje algo malo por la experiencia que he tenido con los otros clubs de Fortnite. Pero me sorprendió que terminó siendo bastante bueno y muy original en su aspecto. Ya que no es ni completamente negro ni rojo. Es una mezcla de ambos colores pero con una animación muy épica. Es algo difícil de explicar pero como verán en el gameplay definitivamente se ve genial. Entre todas las cosas que hay no estoy seguro cuál sería la más débil porque este envoltorio lo pudieras combinar con muchas skins. Supongo que más o menos está todo al mismo nivel excepto por la skin que sí resalta ligeramente más que su conjunto. Le voy a estar dando a este club de Fortnite mes de octubre una valoración de 9 de 10. Yo creo que se lo merece totalmente. Tiene objetos que me gustaron más de lo que pensé. Creo que tiene una buena skin de Halloween y si es que todavía no tienen el pase, comprar este club es una buena decisión. Ahora, creo que vale la pena. Completamente, nos dan cosas con buena calidad muy brutales destacando obviamente la skin. La palabra que definiría este club sería único en mi opinión porque tomó el concepto de la gente del caos y lo mejoró haciéndolo muy original y genial. Pero bueno gente, hasta aquí llegaría mi review. Espero poderlos haber ayudado para hacer alguna decisión o simplemente poderlos haber entretenido un poco. ¿Ustedes qué opinan de este club y qué valoración le darían? Déjenlo todo en los comentarios. Gracias por ver, los dejo con el resto del gameplay y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!